Entre las flores de un naranjo, en la sonrisa de un muchacho, en esta casa sin dejado, te busco en esas manos que se unen, en esa rosa y su perfume, en esa cara de amistad. Allí, donde se buge el mar y nubes, donde el sol no deja de relucir, allí está mi Virgen del Carmen, como lágrima en la grandeza del Señor. Te busco entre la gente con rutina, en esa tierra que termina, en ese día desde hoy. Te busco en la mirada de ese niño, en la fuerza de un amigo, en ese rey y sígueme. Allí, donde se unen mar y nubes, donde el sol no deja de relucir, allí, allí, está mi Virgen del Carmen, como lágrima en la grandeza del Señor. Allí, donde se unen mar y nubes, donde el sol no deja de relucir, allí, está mi Virgen del Carmen. Allí, donde se unen mar y nubes, donde el sol no deja de relucir, Allí, donde se unen mar y nubes, donde el sol no deja de relucir, allí, está mi Virgen del Carmen. Allí, donde el sol no deja de relucir, Allí,